¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Darksiders, otro episodio más pesado, más pesado, otro episodio pesado. ¡Ah! Se está alargando demasiado la serie, hay un momento en que el juego es muy... ¿Vale? ¡Anda! ¡No me digas más! Esta cosa refleja... Esas cosas... Espérate. Ahora. Vale. Eh... Ahí. Esas... Ahí. ¡Ah, vale! ¡Uh! ¡Lo he conseguido! Durante un momento han estado las tres. ¿Ha valido, no? Sí, está ahí guardada la luz. ¡Vale, bien! ¡Ja, ja! Tenían que estar las tres. Vale. Eh... Vale, pues estas cosas estaban debajo del... En lo de los pesos. Aquello que hice en el episodio anterior de los pesos. Esto. Ya tendré que alinear los pesos para que... ¿No? Bueno. ¡Suscríbete! La idea es que salga de arriba ¿Pero cómo hacemos que salga de arriba? ¡Eso es lo que me cuestionaste! Espérate, no la vayas a liar O sea, viene de ahí Y llega hasta aquí Y por aquí tiene que haber algún otro portal Para ponerla Y que empiece a chocar Ahí, ¿no? Espérate Ah, qué raro es imbécil No, aquí no va a ser No, porque ahí podemos poner aquel Pero... Aquel pa' aquí ¿Sabes? Realmente Vamos a... Es que no hay otro No sé aquel Pero aquel ya sí que seguro que no Espera, que me pareja más lógico Vale, o sea, hay que poner ahí una piedra Ah, sí No No, ni, no, ni, no, ni Nope 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 Vale, lo cual refuerza mi teoría De que no es este Este es el que tiene que darle finalmente O sea, hay que hacer... Sí, este es el que le da finalmente Vale, entonces tiene que ser Este de aquí Bueno, pues si acaso me va a poner ahí la piedra Ah, ya está Si es que es muy fácil Ya está Este ha sido más corto que el otro Por cierto, necesito vida Aquí había vida Dejé vida No hay bichos, ¿no? Oh, Dios Madre mía Qué infierno va a hacer pasar eso ¿Cómo pasó yo? Ah, bueno, yo llego igualmente, ¿no? ¿What? ¿Yo llego? Yo ahí no llego, ¿eh? Ah, bueno, pero yo puedo pasar por ahí Vale, de momento la idea será hacer así Vale, yo estoy aquí ¿Ahora el rayo qué? No, el rayo irá primero Vale, ahora que tenemos este aquí El rayo irá primero Uh, pero... Pero... Pero ahora... Pero ahora da igual Porque... Porque... Hmm... Seguro que no llego ahí Si no llego No se me ocurre otra forma, ¿eh? Que no le hagáis pensar a guerra Que le hagáis matar Y ya está No, ahí no voy a llegar Ni de coño No, ahí no voy a matar No, ahí no voy a matar Uh... Oh, fuera No Ah, vale Y ahora ya lo ponemos aquí, ¿no? La idea es que cuando la luz se... Vale, ya está Que cuando la luz se ponga ya no hará falta más O sea que ya puedo poner esto aquí No sé si esto está usando un verdadero... Uh, espera Ah, vale, que tonto soy No sé si está usando un verdadero sistema de portal O si es animación pura y dura ¿Sabes? Animación de portal me refiero a que usa el motor que hizo Portal El motor que te... o un motor semejante que te permite... ¿Me puedo ver a mí mismo? No sé, solo sé que eso es meter un portal atrás de un portal Eso no se ha hecho mucho en portal De hecho no es que es un portal atrás de un portal Es que así como que cambia las dimensiones o algo Vale, esto está ahí dentro Y solo nos queda... Verás Verás Ya son ganas de marear la perdiz Verás Ya son ganas Ya Hasta luego Sí, son ganas de marear mucho la perdiz Porque lo que quiere que haga es... Lo que quiere que hagamos este... Este juego no es fácil De hecho Creo Pienso Opino Que lo que quiere es que lo hagamos en el orden de... No en el orden que te pille a ti más cerca ahora Sino en el orden de... De... Que luego hiciste En su momento Y además tienes que poner un portal aquí y ahí Vale, vamos a empezar con el portal Porque si no... No, espera Ahí ¿Llega? No, no llega Eh... Sí, la idea será esa Arriba los tres Pero es que como llego allí Así no Seguro Así no Desde luego Así, ¿no? Otra vez ¡Oh! ¡Qué cansino! ¿Qué? ¿Hay aquí una? Ah, bueno Esa para venir aquí Un poco cansino es el juego Eso sí A veces Mi opinión Luego lo pondré Cuando vaya a hacer la crítica de Steam Que no la lee nadie Pero a mí me hace ilusión ¿Llega? Oh, pero... Oh... Ah, bueno Pero eso llega allí Sí, o sea, sí Había que hacer Es ahí Ahí el portal azul Y el naranja Ahí Vale Vamos Vamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! Vale Ahí vamos a... Nada, da igual Da igual como lleguemos Orden de factores No altera el producto No me da el tiempo Lo he hecho muy pronto ¡Oh, sí! Sí que me ha dado tiempo ¡Maravilloso! ¡Eh, que se va! ¡Se va la mierda esa! Espérate He visto... ¡He visto un cofre! ¡No! ¡Ah, ah, ah, ah! He visto un cofre Me puede... El ansia de coger O sea, el de arriba no Ese ya lo había visto Obviamente Me he fío a otro ¡Oh, Dios! ¡Hasta luego, hombre! Esto tonto, tío ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Me caigo ¿Y de quién es la culpa? ¡Mía! Pero es más fácil Culpar a los demás Ahora ¿Qué es? ¿Una armadura de... ¿Una pieza de armadura? Ah, un fragmento de ira ¡Pozock! ¡Pozock! ¿La puerta? Dime que me lleva directamente al final No, ¿verdad? No Por aquí pasa la piedra No llego No llego Voy a morir ¡Uh! ¡Uh! Estoy perdiendo más tiempo del necesario Mucho Mucho más tiempo del necesario Pensaba que estaba ahí arriba Venga, tío Me estoy cansando ya de esto Si con razón el juego llega a aburrirte Si es que... ¡Oh! Es tan innecesario todo, tío Esta zona Volver Volver es tan innecesario ¿Qué quieres demostrar con estos puzzles, tío? Lo bueno de este juego es matar, ¿no? Puzzles Unos pocos Vale, como en God of War Pero... ¡Ah! Ah, y es que es tan innecesario Tan, 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 tan innecesario lo de los portales Cada vez que ponen estos portales podría haber puesto más bichos Que es lo que la gente quiere al jugar este juego No portales, tío Naranja y azul Es que... Me estoy cabreando injustamente con el juego Porque no es mal juego Y me estoy cabreando muy injustamente con él Y eso le va a dar problemas Porque tendrá malas críticas mías Y no se las merece como tal Pero... Me está dando rabia Me está dando mucha rabia Porque es como, va Tengo que agravar Dark Sager Y es como... Y te da aburrimiento Y me da aburrimiento Por eso no me... Eso es lo que no me gusta Pero bueno Ah, lo peor ha pasado Solo nos queda otra... Es que... Solo nos queda otra para liberar al Ángeles Yo espero que sea el final Por favor, dime que el Ángeles ese tiene la llave Que no tiene pinta Tanto rato para venir al trono este Que juego es largo, eh Largo pero pesado Como el Ángeles ese no va a abrir... No va a dar... No sé qué buscamos realmente Matar al Destructor Pues el Ángeles ese no nos va a llevar al Destructor directamente, ¿no? Que no tiene pinta, o sea que... Ya Era aquí Todavía hay que hacer más portales Todavía hay que hacer más portales Hay que destruir el... Es que tío A ver, ¿dónde estaba la bola de fuego? Este juego se enfada conmigo aposta, eh ¿Dónde la he puesto? ¿Dónde? Vale, perdóname, Darksiders Perdóname videojuego No he dicho nada Nooo, eres magnífico, tío Perdóname ¿En serio? Perdóname Perdóname, no he dicho nada ¿Cómo se subía esto? Perdóname No soportas las críticas Perdón Perdón, de verdad Lo siento No lo volveré a decir Eres magnífico en todo lo que haces Eres... Eres... Eres la alegría de la huerta ¿Ya? ¿De verdad? Nunca he visto nadie que soporte tan mal las críticas como el videojuego Darksiders Voy a tuitearlo ahora mismo Con hashtag Darksiders O arroba Darksiders O como sea Arroba Civil War Para que la gente flipe Eso ha sido un... O sea, ha sido un muy raro, eh Lo que ha pasado aquí con la bola esta Pero bueno Ya está Los rayos La verdad, Angelotti Es que podrías hacer otra cosa Que no fuera solo hablar Como un maldito retrasado Pero bueno Supongo que cuando esto se alinee con esto Se... Saldrá el rayo ¿Con el de... ¿Con este? ¿Con el del medio? Sí El universo Ginete Está enfermo El consejo abrasado se niega a admitirlo Pero los que lo observamos Teníamos Que hacer algo Un ataque abierto al reino oscuro Violaría al tratado Lo que propones es una locura Israel, el mal oscurece cada rincón de la creación Y el cielo se queda esperando Tenemos las manos atadas Cuestionarles a ellos es cuestionar al creador ¿Crees estar mejor informado? Sí, viejo amigo Lo creo Cuando se rompan los sellos El infierno enviará a sus elegidos para una declaración de guerra Sus líderes se reunirán Y es allí donde les cortaremos La cabeza a la bestia La guardia infernal está lista Si se rompen los sellos se desatará la guerra final El reino de los hombres no lo aguantará Y la tierra será destruida No habrá guerra, Israel Aplastaremos a los oscuros antes de que haya empezado El pacto es un acuerdo sagrado Aún en la victoria Nos enfrentaremos a la ira del consejo Llegarán y encontrarán los sellos intactos Y será nuestra palabra La palabra del cielo Contra el príncipe de las mentiras ¿Lo ves ahora? Los sellos se volverán a forjar Todos creerán que las legiones del infierno nos invadieron Y que las llevamos ante la justicia Por la gloria de la luz ¿Lo harás? Azrael Viejo estúpido Rompimos todos menos uno Abaddon ordenó que no se dañara el último sello Él mismo lo protegió ¿Estás seguro? Sin duda Nosotros no quisimos involucrar a los jinetes Pensábamos que no tendríamos que hacerlo Hasta que ya fue tarde Y aún así debo pagar el precio de tu traición Traición ¡Guerra! Aniquilarás a todos los involucrados Y los harás pagar Empezando por este No Necio Es que niegas la voluntad del consejo Ya has oído la confesión del ángel Ya no serviré más al consejo Te creamos Nos perteneces No habrás terminado Hasta que destruyas al destructor Equilibrio ¿Recuerdas? Levanta Azrael vivirá mientras no sea útil Y después Cumplirás con tu deber Entonces Cuando habla todo el creador Hablaba de Dios ¿Ha mencionado a Dios? ¿Cómo mola? Sí que es súper bíblico ¿Ha mencionado a Dios? Sí hombre Claro Ahora mismo Estoy ya Estoy ahí ya Esto se hace así No Así Es por aquí Para coger una llave Y allí para Venga ya tío Lo que innecesario es Eres un innecesario videojuego ¿What? ¿Hay que darle en mitad? ¿Qué hardcore? Mira estoy allí ¿Le he dado? Sí le he dado Pero ¿Y ahora qué? Hay que hacerlo saltando Darle fuerte Entendería lo que pretende Si hubiera Algo allí A lo lejos Es que realmente no hay nada ¿Le he dado? ¿Le he dado? ¿Le he dado que saltar ahora? Y como es de salto Debería llegar A donde quiera Se supone que te voy a llegar Sí he llegado Vale Era así Claro hombre Voy a hacer yo Una escalera de caracol Con las ganas Con las ganas que tengo He vuelto a donde estaba yo Es muy necesario Ahora ya no hay combates Ahora solo hay malditos Puzzles Si quiero jugar un juego de puzzles Juego al portal Pero esto no es portal Es que esto no es portal Mira esto Yo veo esto y digo Portal medieval Y si quiero jugar a portal medieval Juego a portal medieval Pero yo no quiero jugar a portal medieval Yo quiero jugar a matar A Darsai A Darsai Mira tío El juego va a conseguir Que no lo termine Es lo que va a conseguir Va a conseguir que me canse Y me lo pase a desgana Y no No sé por qué han hecho esto Tío Ya no hay combates Hace un Hace este episodio No he hecho ningún combate ¿Eh? ¿A dónde estoy yendo tío? Es que no tenéis Es que no tiene ni sentido No tiene ni sentido Lo que estoy haciendo ya La historia está bien La guerra de los mundos y tal Pero No ¿Sabes? No ¿Cómo cojo eso? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué se supone que tengo que hacer? A la gente dirá Relájate Ángel Por favor Relájate un poquito ¿Eh? Un último momento Y seré libre ¿Eh? Un último momento ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Por qué he vuelto? Es que ahora ya no sabes Ni a dónde tienes que ir No sabes ni dónde está el rayo Es que ya no tiene gracia El juego, tío Ya no tiene gracia Han estropeado la parte Es que... No apetece jugar nada, eh Pero me lo tengo que pasar en algún momento Eso me apetece quejarme De este juego Si es que por aquí no hay bolas de fuego Está allí No sé, tío Bravo, Darksiders Me has conseguido aburrir Como pocos juegos han hecho Ah, no sabía que podía hacer eso Esto sí que es culpa mía ¿Lo he hecho? No, ¿verdad? Hace lo que quiere, eh Ah, tío Hay que hacerlo a través Si no es a través No puedo Ya está ¿Y esto para qué? Para saltar arriba, ¿no? Muy bien Parece correctísimo Hay que volver a subir Las malditas escaleras Para poner un portal Y bajarlas Es que... ¿Sabes? A lo mejor hay gente Que le gusta Mucho Un montonazo El juego Pero... Es que... Tío No es un juego De puzzles Es un hack and slash Y no es... No parece... A ver, tiene sus añitos Y tal Yo lo... Eso lo entiendo Pero es que no parece Un hack and slash En este momento La espada de la idea De decoración Pura y dura La llave, ¿no? Todo esto para la llave Todo esto ha sido Para la llave Para la llave, ¿eh? Flipas Esto ha sido para la maldita Ya, el paso de... Uh, no No, 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 no Otra vez abajo, no Yo vuelvo por aquí Lo voy a dejar por aquí En el siguiente episodio Voy a grabar otro Pero... Porque vamos a liberar El pavo este, ya Pues ya, en un episodio En el siguiente episodio Aunque sea muy largo Conseguimos el último rayo Y en el siguiente Ya vamos a ver qué pasa Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Mamme